El Estado Federal es la organización política que resulta de la unión de dos o más estados soberanos relacionados con un fundamento jurídico y en general tiene las siguientes características. 1. Un territorio propio constituido como unidad por la suma de los territorios de los estados miembros. 2. Una población que dentro del Estado adquiere derechos y deberes de ciudadanía en relación con la entidad local. 3. Una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado Federal. Los estados miembros participan del poder pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción. 4. La personalidad del Estado Federal es única. Bajo este marco conceptual, cada año el Instituto Belisario Domínguez organiza el concurso nacional de ensayos sobre federalismo Miguel Ramos Arispe. El primer lugar en este 2022 lo obtuvo el trabajo titulado Los retos de la defensa del federalismo mexicano. Estándares, diferenciales y asimetrías procesales en conflictos normativos elaborado por Mauro Arturo Rivera León. El segundo lugar correspondió al ensayo Importancia del Senado de la República en la formación de la voluntad de la federación, escrito por Gerardo Aguilar Villegas. Y el tercer lugar le fue conferido a la obra titulada Federales al gastar pero centralistas al recaudar. El pacto fiscal mexicano desde una perspectiva comparada, presentada por Pablo de los Cobos Alcalá. Al sacerdote, abogado y político Miguel Ramos Arispe se le reconoce como padre del federalismo mexicano gracias a uno de sus discursos pronunciados durante las Cortes de Cádiz. El 1 de noviembre de 1811 expuso los defectos del sistema general y particular de gobierno de las provincias de la entonces Nueva España.